Una de las preguntas que se pueden hacer muchos de nuestros accionistas es cómo se va a reconvertir la red de distribución. ¿Vamos hacia menos oficinas y más distribución digital de productos? Vamos hacia un modelo donde el peso de la relación digital va a ser muy relevante. Esto ya lo estamos viendo ahora mismo, siendo el canal móvil el canal que tiene más transacciones en el banco. Ha crecido mucho en muy poco tiempo y ha superado con creces ya lo que era la banca online. Esto convive con la necesidad de tener un asesoramiento personalizado en formato oficina o conectando la oficina remotamente con el nuevo servicio InTouch, donde ponemos a la disposición de nuestros clientes el servicio de los gestores junto con la digitalización que nos permite el móvil, la página web, la home banking del banco y el teléfono obviamente. Entonces yo creo que veremos mucho crecimiento en nuevos canales, muchos de ellos obviamente digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!